¡Suscríbete al canal! 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 Hay que escondernos o algo así Mira, vamos a la cabañita de acá Una cabañita de acá, creo No estoy seguro Pero bueno, se acuerdan que hay que esperar a la policía Hay que esperar a la policía Dice que escóndete dentro de la casa Hasta que llegue la policía, pero no sé Porque la verdad siento que Momo Puede estar ahí o su clon y me puede matar Ok, primeramente Creo que vamos a tener que ir acá, ok A esta cabañita que está acá Ok, ¿la escucharon? ¿La escucharon? ¿Otra vez está ahí? Como que no la matas, ¿o sí? Esta cosa no se abre, ¿verdad? Wow, excelente, no se abre esta estupidez No sé qué sea aquí Ok Vamos a esperar A que acabe el tiempo, ¿ok? Vamos a esperar eso, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí, ¿ok? A que acabe el tiempo y a ver qué pasa Porque la verdad no he hecho eso de que La verdad ya no sé qué hacer, ¿ok? Si ya maté a Momo una vez Yo creo que ya no me va a poder atrapar una segunda vez ¿Ok? Faltan cinco minutos ¿Ok? Mientras quiero decir que si me mata Momo La verdad voy a enojarme demasiado A un nivel extremo Que la verdad Estoy harto de las injusticias en la vida Y si me mata Momo Ya a estas alturas Es demasiado ¡Es demasiado! ¿Entienden, Momo? Por favor, por favor, por favor O sea, que llegue la policía Que ya, ya, venga, por favor Es como Friday totalmente O sea, esperando a la policía No sé si la policía Ya llegó ¡Ahí está la policía! ¡Oh, se ve! ¡Perfecto! Ok, ok, vamos, vamos, corre Espérate, espérate No quiero... Espera, Momo Vamos, vamos, corre, 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 corre ¡Policía! ¡Sí! 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 ¡Policía! ¡Sí! En tu cara, Momo De caca Lo he logrado Ok Acabo de leer que hay otro final En los comentarios de mi video Acabo de ver que hay un final Donde Puedes matar a Momo Con un hacha Que está dentro de esa casita Que vimos ahorita Ok Entonces, voy a probarlo La neta, voy a A probarlo Si no puedo La neta, no estarían viendo esto Lol Ok, la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Ah, vamos a agarrarla! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos a matar a Momo! ¡Vamos a matar a Momo! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Vamos a matar a Momo! ¡Bien! ¡Otra vez! Dos veces hemos matado a Momo El día de hoy Y Momo El clon de Momo Está en la casa Ok, vamos a esta Esta cabañita Aquí se supone que está el hacha ¿Ok? Aquí se supone que está el hacha La neta, no sé cómo abrirla Holy shit ¿Se viene Momo de una vez? ¡Oh, carajo! Mira, ahí está ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Oh! Espera, espera, espera Ahí está el hacha Creo que sí Sí, ahí está el hacha ¿Ok? Ahí está el hacha La estoy viendo Es un hacha azul ¿Ok? ¡Oh! ¿La podemos tomar? ¿En serio la podemos tomar? A ver ¡Sí podemos tomar el hacha! Ok, ya tengo el hacha ¡Perfecto! Es como una Tipo cabaña para Sí, talar árboles Ok, aquí se llaman los árboles troncos Porque soy un tronco exactamente Pero bueno Sin necesidad La haberla abierto Creo que hay que hacer eso Simplemente alcanzar la de esta Tengo que entrar a la casa Y hacer que Se coma este hachazo tan rico Que le voy a dar A ver ¡Momo! Parándome aquí yo creo que viene Yo creo que viene parándome aquí ¿Ok? Creo No estoy seguro Cuando la vea La neta Le voy a clavar Todo el hachazo Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi ¡Matamos a Momo! ¡Holy shit! ¡No manches! ¡Matamos a Momo! ¡No puedo creerlo! Ok Hemos hecho el paso más genial de toda la vida Ok, ahí se trabó un poquito ¿Ok? Porque mi PC no es de las mejores Y no sé por qué se trabó tanto ahí Si el juego me anduvo liviano Pero vimos en la cinemática Donde matamos a Momo Con el hacha Totalmente este video no es un clickbait ¿Eh? Ok Momo se murió Hemos matado a Momo Totalmente Ya estoy feliz La verdad Y bueno chicos y chicas Eso ha sido todo por el momento Espero les haya gustado este video Si fue así Suscríbanse Y síganme en Facebook En Instagram En este También en mi Twitter Por favor Síganme en todos lados Cuídense mucho Los amo Los quiero Gracias por ver este video Si son nuevos en este canal Si son nuevos Si están viendo ¿Quién es este tipo tan raro Que ve Que ha matado a Momo? Pues bueno Soy el Lobos Mortal Mucho gusto Nos vemos Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye bye Chau Chau